Hola amigos, yo soy Bruno Segura y hoy vamos a tocar un tema muy pero muy importante, el inicio de la filosofía. Primero nace la filosofía en Grecia con el primer filósofo, Tales de Mileto, que él se innova la filosofía sin darse cuenta porque dice, no, no solo puede ser que por los dioses esté pasando todo, porque en Grecia se creía que, ¿por qué se creó el mundo? Ah no, porque tal Dios quiso, entonces todo se manejaba porque los dioses quisieron, ¿por qué fue la guerra? Porque el dios quiso y se peleó con el otro, ¿no? Así era la mitología griega y se le llamaba teogonía, que les voy a explicar una parte de la teogonía griega porque es casi infinita la teogonía griega y pues es muy larga y podríamos tener muchísimos videos sobre la teogonía griega, pero ahorita solo vamos a enseñarles la raíz. El mito de la teogonía es que había el caos, el caos que era la apertura y el desorden, Gea que era la tierra, Tártaro que era la muerte y Eros el amor. Gea tuvo un hijo porque era una diosa, que es Urano, sin casarse con nadie porque los dioses hacen lo que quieren, como ya les dije. Y a la hora de tener a Urano, ya que crece, Urano se casa con su mamá, Gea. Y entonces, Urano, al casarse, tiene varios hijos con Gea. Y Gea los tiene adentro de su panza cuando Urano estaba apretando a Gea, el cielo, que era Urano, estaba apretando a la tierra. Entonces, a la hora de estar apretando la tierra, pues Gea no podía tener a los hijos, ya que tenía que haber aire dentro de la tierra y el cielo para que existieran, pues, para que hubiera un espacio donde pudieran estar. Y los hijos que tuvieron fueron Crío, Tía, Temis, Ceo, Hiperión, Océano, Rea, Cronos, Japeto, Ponto, Nemocine, Febe y Tetis. Entonces, tuvieron un montón y entonces esta Gea, ya que estaban pegados Urano y Gea, le pide a Cronos que haga algo para que Urano se vaya y se despegue para que ellos puedan nacer. Entonces, Cronos, que se considera como el segundo fuerte y el primero es Urano, agarra una espada y le hace un hueco a Urano, lo cual hace que Urano, bueno, más bien lo lastima a Urano, lo cual hace que regrese a su posición de cielo y para que haya cielo y tierra separados. Entonces, Cronos se casa con su hermana Rea y tienen a otros dioses que son los del Olimpo, Poseidón, Hades, Deméter, Hera y Zeus. Y a Zeus se le considera como el tercer fuerte. Entonces, Zeus, ah, también tuvieron a los Cíclopes, que Cronos lo mismo, casi hace lo mismo con Rea. No, bueno, sí los dejan hacer, pero cada que nace se los come, se los va comiendo, se los va comiendo. Cada que nacen se los comen, pero entonces Rea se harta y su hijo más pequeño, Zeus, no quiere que se lo coma Cronos, que Cronos es el tiempo. Y entonces, Rea le pide a su mamá Gea un consejo y entonces el consejo es que le den una piedra para que crea que es Zeus, porque es el que se quería comer. Entonces, ya que se le dan la piedra, Zeus pelea con su padre y por eso se considera el tercer fuerte. Entonces, ya que pelea con su padre, hace que vomite a la piedra, a Hera, Deméter, Hades, Poseidón y los Cíclopes. Los vomita a todos y entonces los Cíclopes, en agradecimiento a Zeus, le conceden el poder de tener el rayo. Entonces, por eso es que tiene el rayo. Entonces, ya es cuando Tales de Mileto es que piensa, a ver, pero entonces no todo tiene que ser por eso. ¿Por qué se creó? ¿Cómo es que es el mundo? Él explicaba que el mundo en donde estaba, como él vivía en Mileto, es Tales de Mileto por eso, y es una zona costera, tenía mucha convivencia con el agua, y entonces él cree que la tierra es plana y es un plato flotando en el agua. Entonces, eso fue descartado, obviamente, por su alumno más destacado, Anaximandro de Mileto, igual. Y él dice que es indefinido, que son los cuatro elementos los que crearon el mundo. Entonces, ¿qué es el fuego, el agua, el aire y la tierra los que crearon el mundo? Después, él enseña a Anaxágoras de Mileto y él cree que es el aire lo que creó el mundo. Después, Anaxágoras le enseña a Anaximenes que también tacha a Anaxágoras, que es su maestro, y dice que es la contradicción de los cuatro elementos. O sea que, por ejemplo, el agua le gana el fuego, pero el fuego le gana la tierra y entonces la tierra le gana el agua, y así, un montón de cosas, ¿no? Y entonces, que eso es lo que creó el mundo. Heraclito, el siguiente filósofo famoso, que ya no es de Mileto ni es alumno de Anaximenes, dice que, metafóricamente, es el fuego porque todo va cambiando. Porque el fuego, a mi poco, ustedes han visto una fogata que me imagino que sí, o un encendedor, o la propia llama, la estufa de la cocina, que va cambiando de niveles. A veces es bajita, a veces es grandota, pero se da más eso en las fogatas, que va cambiando la llama, no solo se queda en un pico, así, y entonces, pues, no... Se tiene que ir moviendo el fuego ya, gracias por el aire, se va moviendo, aunque también el fuego necesita del aire para prenderse, pero él dice que es el fuego porque todo va cambiando en el fuego. Después, y sale Pitágoras, un filósofo muy famoso, que él descubre los números, bueno, dice que los números están presentes en todas partes. Y también dice que hace una escala de música, que ahorita les voy a decir, les voy a recomendar un video para que entiendan un poco más a Pitágoras. También hace un poco de geometría, avanza con la geometría y con la astrología. Pitágoras fue muy inteligente, le dedica muchísimo tiempo a los números, y hizo una secta, no sé si sepan lo que es una secta, pero hace una secta, o sea, como un grupo escondido del gobierno, que da clases, y ellos se esconden mucho, como ya les dije, y después, ya cuando muere Pitágoras, que deja su escuela en manos de los alumnos más avanzados, porque ellos iban por grados, o sea, los principiantes, los que le siguen así, hasta los que sabían casi todos los secretos de Pitágoras. Y entonces se quedan con, se quedan al mando de los grandes de Pitágoras, pero pierde fuerza, porque Pitágoras ya no estaba, que era el mero mero, por así llamarlo. Pero después el gobierno, como se aprovecha de que se debilitan los pitagóricos, que así es como se llamaba, ese tipo secta, los descubre, y entonces arresta para que suelte toda la información de lo que se hacía allá dentro de la secta de los pitagóricos, y los grandes, o sea, los que más secretos sabían de Pitágoras, o casi todos, mejor dicho, ellos los encarcelan, y ellos, algunos prefieren cortarse la lengua para no decir ningún secreto, porque eran secretísimos, pero secretos, secretos, y solo los que estaban en los niveles básicos, es lo único que sabemos de los pitagóricos, entre eso que había sesiones musicales, y ya les voy a decir el video para no hacer más preámbulos. Este video lo hizo Walt Disney, inspirado en Pitágoras, que se llama Pato Donald y las matigmáticas. Dura 27 minutos, casi media hora, pero está padre, es chistoso, pero sí aprenden mucho, así que se los recomiendo a ustedes, público niños que nos están escuchando, porque sé que a ustedes tampoco les gusta mucho estar viendo un documental que te dan por información, ¿verdad? También hay que divertirnos un poquito, por eso nos gusta salir al parque, y hacer otras actividades, pero ese no es el punto. Y entonces, después viene Parménides, es otro filósofo famoso, que no fue alumno de Pitágoras, y entonces él dice que el ser es, es una frase que decía él, que la verdad es difícil de entender, o sea, que el ser se mueve, que no siempre es el mismo, que va cambiando y que no siempre es lo mismo. Por ejemplo, no sé si saben, que siempre vamos cambiando de célula, desde que empezamos el video, ya no soy el mismo, porque las células se van regenerando y se van cambiando, eso es un avance tecnológico que hay hasta ahorita, pero él estaba, pues se podría decir que en alguna parte de lo correcto, y, ¿ustedes saben por qué se le puso átomo a los átomos? Bueno, en ese tiempo hubo una corriente que se llamaban los atomistas, y los, eran demócrito y leucido, que ellos descubrieron una parte del átomo, y que nada más, estaban a un pelito de descubrir el átomo, y hacer un gran avance de conocimiento en esa época, pero estuvieron así, a un pelito. Y digo que estaban a un pelito, porque ellos pensaban, a ver, si tú doblas una hoja a la mitad, y otra vez a la mitad, y así muchas veces, vas a llegar a un punto en que se va a poner tan dura que no la vas a poder doblar, y habrás llegado a doblarla a la partícula más pequeña e indivisible, según ellos. Entonces, cuando se descubre el átomo, le ponen de esta manera en su honor, aunque muchos años después, se descubre que el átomo sí es divisible, pero bueno, este es el origen de la palabra átomo. Y bueno amigos, en el siguiente video, les vamos a seguir hablando sobre la filosofía, y en los siguientes, vamos a seguir hablando de muchos más. Y hasta la próxima.